¿Qué es esto? ¿Cómo hablamos de este título? Bueno, que no estaba muy contento el hombre, porque había ganado una carrera con obstáculos de 3.000 metros. Bien, bien. Y se vuelve, pero ¿cómo? ¿Ganó o no ganó? Lo que pasa es que va el hombre cuadrado. Happy se llama, por lo que me cuenta. Le saca y no me interesa, no quiero nada. Ah, bueno, pero tampoco para que... Menos mal que ganó, si hubiera perdido, ¿qué hacía, no? Bueno, esta aficionada va a aprovechar para tejer durante el encuentro que juega Murray. Y Bagdadis, ¿sí? En Wimbledon, tejiendo. Se nota que no le importaba mucho el partido. No, mirá que burbe. Hay que conseguir una entrada para ir a ver un partido de Wimbledon y te ponés a tejer ahí en el medio. Es la gran esperanza de los británicos, desde el 36 que no gana un escocés un británico. Sí, pero muy mucho no la motivó a la señorita. No, la verdad que no. En cuestión a la colorada. Lo que pasa es que, no sabés, capaz que necesitaba terminar en un... En Sharpe, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, vean a Marquito Matam, uno de mis jugadores favoritos de Peñarol. ¡Holala! ¡Hizo esto! Es un animal, te digo. Para tirar a ese tablero. No, pero es tremendo, es tremendo. Lo que ha crecido físicamente el ex jugador de Kimberley. Ahora, Peñarol hace que ese tablero no se la banque. Y rompió todo. En Twitter después los compañeros lo gastaban. No pudimos seguir jugando por un rato porque este animal hizo esto. Marcos Matam, que puede que vaya a los Juegos, ¿eh? Bueno, ¿se acuerdan? ¡Poco de Latino! El ex jugador de River, el paraguayo, mirá. Baila en... ¿Eh? Baila conmigo. No. Sí. Pero con una rama de Paraguay. Claro. Televisión paraguayo, mirá. ¡Apa! Simi Tinelli, mirá cómo está. Pipino Cueva, el ex jugador de River, mirá. Pero me gusta. ¡Ah, para la! Bueno, tiene un jueguito, tiene una fantasía futbolística. El hombre del arpa tocaba el arpa, ¿era? ¿Eh? ¿Tocaba el arpa? No, sí, o la guitarra era, ¿no? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El huaca, huaca de... Está bailando con... Está bailando con... Están bien lo baila Fernando Lavecchia. Mariela Arguello. Mirá bien. Mariela Crucerito Arguello, según cuenta nuestra producción. Y su esposa Alicia Ramírez es la coach. Sí. Además sigue siendo jugador del esporte... Del esporte bloqueño. Muy bien, Pipino, quiero decir, ¿eh? Bien, con Crucerito. ¿La crema estaría para ahí? Nada más, digo. No, ¿no me puede armar un... ¿Por qué no es capaz de armar un escándalo en Bailando? No, viene del programa, digo yo. No, bueno, pero capaz que va al piso, viste, que generalmente... Che, pero baila bien, eh... ¿Te acordás cómo la defendía? ¿Cómo la defendía a Pipino? Sí, claro. Bueno, Mauro Pajón, señores, lo va a agarrar a Damián Castaño en el partido Chaca a Chicago y le va a romper la casaca. Hasta acá uno dice, bueno, no es para tanto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Castaño tenía la 18. Vení, vení para acá. Como no había otra 18 y Castaño tenía que seguir jugando, le dieron una 16. Se puso la 16 y abajo dejó la 18, rota. Una particularidad de poner en este partido de promoción, que jugaron Chaca y Pichas. Lindo gesto de Iker, terminaba el partido, estaba 4 a 0. Ref, feliz, ref, ref, ref. Respeto para el rival, respeto para Italia, 4 a 0, ya está, terminá lo pronto. Bien, Iker. Bien, Iker. Bien, Iker. Además, uno de los mejores arqueos del mundo. ¿Para qué es el mejor? Atajó un montón. Para mí, tenés tres mejores arqueos del mundo. Y recibió solamente un gol en la Eurocopa. Totalmente. A ver esto, Japón, en un partido de primera edición, el jugador Tokura, mete este golazo y lo va a fechacar el estilo Balotelli. Mirá. Se queda paradito, se saca la casaca. Igual a Balotelli, eh. Y emula Balotelli. Otro físico, ¿no? Eh, pedaz, eh. Cómo ven, eh. ¿Vos sos capaz de hacer eso? Sí. ¿En fútbol? Yo soy mucho más, mirá. Un día que metas una bien en fútbol, quiero verte. Bueno. Yo le voy a mostrar. Ah. Qué es esto asqueroso, Guito, eh. Yo le voy a decir. Bueno, esta de Marino es tremenda. La pedí, eh. Si no te gusta. No. Si no te gusta, soy el culpable. La pedí. ¿Esto es penal? Un penal. Mirá, mirá, mirá la de Marino. Así. No. Y además termina en gol. Y después del gol, viene otro gol. Y con eso fue campeón. Después fue una penale, ¿no? No, no lo puedo creer. Gol de Charles Arangui. Después subió un gol más de Guillermo Marino. Y el penale fue campeón. Suena el pitazo de Emiliano. Llega Toledo. Saca a Chicago. Con Monchor. ¡Atajó Monchor! Con protagonista. Y miren el tarro así, claro. ¡Se lo puede gritar! ¡Atajó Monchor! Claro, es uno de los protagonistas del fin de semana. ¿Bien? Entró, no lo entró, dice. Y el tarro recién ahí se da cuenta. Pero cómo no. Se tira al piso. Pero cómo no. Pobre Tana Paseña acá, le mandamos un abrazo grande. No se dio cuenta. Creo que era tanto el deseo que sea gol, que pensó que era gol. Y puede ser. Finalmente Monchor fue el héroe. En un momento la pelota le pega al arquero y parece que se va a terminar metiendo. ¿Ves? Ahí está. Le pegan en el pie también. Mirá, mirá, mirá. Y él sale corriendo. ¿Cómo no mira? Pero sí, pero tiene que ser, pero tiene que ser, dice. Pero debe mirar a la gente de Chaca. Y cuando vio, claro, que la gente de Chaca estaba muy harta, dijo. No, está horrible, está horrible. Finalmente Nueva Chicago. Tengo ganas de, por un mes, tirarme a dormir y dormir un mes seguido, dijo, después del partido. Ya no lo voy a creer igual, ¿eh? Es que es una buena campaña en Chacarito, quiero decirte. ¡Ah! ¡Ay, la, la! No te la puedo creer. El festejo. Bueno, chocaron las cabezas. Moviendo y chocando las cabezas. Lo mandó Julián Gentiletti. De Pereira, Santa Fe. De Senón Pereira. En Santa Fe, la riga. Rafaelina. Terminaron 2 a 1. En realidad, con ese festejo, terminaron 4 a 2. Mirá esto. Copa Julián-Madrileña. Partido, obviamente, que jugaba en el Aravaca frente al Mosto. Les 3 a 0 ganaba el Aravaca. Y el árbitro ya cansado de esta goleada. Dice, bueno, voy a robarle y voy a hacer una morada. Mirá. Bombazo. Bombazo, ¿a dónde? Al travesaño. Quiso hacer un gol. El gol del honor para el equipo rival. Le pegó el arco, el árbitro. ¿En serio? Sí. Y no fue gol, encima. Pegó en el travesaño. Bueno, está de joda el árbitro. Y parece que sí, la verdad. Hacer esto en el mismo partido, para que te vea 3 a 0, es como que te carga el árbitro también. Sí. Una cosa que sí, ¿no? ¿Te gustó más que la luna, tío? Bueno, ahí está el árbitro. Entonces, probando de afuera, la pelota queda en el travesaño.